¡Nada, vaya! Resulta que hay por ahí unos pilotos callejeros con los ánimos. Ah, ¿son tus amigos? No, no somos amigos. Y no somos unos simples pilotos callejeros, Jamin. Somos la sociedad Burn Fast. Niños ricos. Mira, turistita. Estás en mi territorio. Así que incendia el camino o lárgate a casa. Carrera suena bien. ¡Adelante! Todos a los autos. Es hora. Los Burn Fast. No tienes oportunidad contra mí. ¡Vamos! Antes de que me preguntes, no tengo idea de cuál es su problema. Y yo soy completamente inocente. Ah, ¿quién es? Ah, es triste. A ver, ¿por dónde comienzo? Verás, hace unos años fui a una reunión a medianoche en Londres. Escuché que se ponía bueno, pero resulta que solo era una convención de niños ricos y mimados. ¿Entonces le ganaste en una carrera? Bueno, sí, pero fue una carrera. Tú y yo ganamos y perdemos todo el tiempo. No vamos por ahí siendo nefastos por eso. ¿Cómo es posible que nunca hayan venido a Horizon? Si me preguntas, el festival no necesita a estos tipos. Tranquilo, Jay. Veamos si pueden manejar. Aquí viene una curva. Veamos el radio de su giro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes habilidades, Pablo? Solo tenemos que conseguirte una máquina callejera de verdad. Mi papi me dará dinero. Construiré un hot rod brutal desde cero si es necesario. No es necesario. Ven a la escena callejera. Nosotros te ayudamos. ¿Y qué hay de ti, Tristan? Te equivocas. No me rebajaré a competir contigo. Ni siquiera estás en ese ridículo salón de la fama. No sé ya. Chantos. Ahí estás. ¿Listo para enfrentar a otro de los pilotos de Burnfast? Un día hablar. Disfruto la competencia. Te presento a Charles Ward. Un miembro original de Burnfast. Invicto. ¿Qué te parece? Lo que quiere decir es que fuimos a la escuela juntos. Acabemos con esto de una vez. Sí, 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 están en víctima. ¿Bueno, fast? Sí, a lo que vamos entonces. No le des oportunidad, Charles. Quiero que ganes. Oye, no te ves muy divertido. Relájate. Se supone que correr sea divertido. No tienes idea. Ni siquiera soy rico. Mi papá trabajaba para su papá. Yo soy igual de feliz conduciendo un Skyline que un Lamborghini. Deberías echarle un vistazo a la escena callejera, Charlie. Ahí son expertos en eso. No tienes idea. Sí. Soy igual de feliz. Y no tienes miedo. Sí. Muy bien. Sí. Sí. No, no, no. Bueno, estoy seguro que hiciste tu mejor esfuerzo, Charlie. Te daré unos consejos después. Bueno, tres estrellitas, vamos a por el siguiente. Intenté ignorar sus llamadas, pero el llorón de Tristan no lo puede superar. ¿No has intentado dejar de ponerle apodos? Ah, no. ¿Por qué intentaría eso? Tengo algunos muy buenos... Es como sea, ya eligió a otro piloto para que lo destruyas. Superestrella. ¿Otra vez no vino Jay? Lástima. Supongo que está tan ocupado siendo un piloto famoso de Horizon que no tiene tiempo para una carrera de verdad. Es un festival grande, Tristan. Hay suficiente espacio para ambos. Dile eso. Dile que me mande mi invitación para Horizon Reino Unido y la recibiré con gusto. Solo son tres años tardí. Espera, no te... Tristan, tus problemas personales me dan flojera. Estoy lista para correr. Hola. ¿Tú quién eres? Ella es Antonia Ritter. Es la piloto líder de su equipo de carreras. Has corrido bien con los Burnfast Superestrella, pero se acabó tu suerte. Burnfast. ¡Jamás perdemos! Ahora, quítate, por favor. ¿Cómo va la carrera? Lamento no haber podido ir. Estaba... Jay... ¿Invitaste a Tristan a Horizon Reino Unido? ¿Qué? No lo sé. ¿Tenía que hacerlo? Él puede decidir a dónde ir. Ya está grandecito, ¿no? Sí, pero los dos se están comportando como... Hablamos más tarde. Esta alemana sí sabe manejar. Sí, sí, sí. Está bien. Hablamos pronto. Soy una piloto experimentada. Revisé con cuidado esta ruta. Sin duda saldré victoriosa. Oye, ¿conocías la ruta desde antes? Eso no es justo. ¡Incorrecto! Estudié todas las variables de caminos posibles de la red vial mexicana como parte de mi preparación antes de la carrera. No desaprovecharé ninguna oportunidad para demostrar que soy la mejor. ¡Guau! Yo pasé horas escogiendo un claxon. Me ganaste. ¿Cómo me ganaste? Enséñame lo que hiciste en las curvas. Quiero saberlo todo. Oye, Antonia. Si quieres un entrenamiento extra, ven a la escena callejera. Lo consideraré. Lo de los claxones suena divertido. Vale, tres estrellitas, uno de 51. Vamos a por el siguiente. Oye, le mandé un mensaje a Tristan, pero sonó muy sarcástico y para no sentir cuánto largo mandará a otro piloto de Burnfast para vencerte. No subestimes a este piloto, Will. Hay que tomarlo en serio. Tris, tranquilo. Soy el mejor piloto en el norte o en Sudamérica. Qué gusto conocerte también, William. ¿Vamos? Vamos a poner un Lexus ahora. Por fácil. Somos los mejores, los aves. Hazlo. Vamos, vamos, vamos. Eh, Jamin, soy yo. Oye, ¿qué sucede? ¿Cómo va la carrera? Sé que le estás viendo, Jamin. No finjas. Y wow, ¿qué le pasa a este tipo? Es un poco intenso. Su papá es rico, su hermana es un personaje también. Y tiene todo un sistema para competir. Se lo toma muy en serio. Muy intenso, diría yo. A ver, ¿nos llevamos un minuto? Nos guía a menos de tres minutos a las tres estrellas. Vamos a ver, eso lo hemos fallado en la primera, ¿eh? Por poquísimo. Por poquísimo. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos allá. Nos quedan las zonas más reviradas, creo yo. Lo peor. Aquí está Lexus, la verdad que... No me doy cuenta que modelo es, pero bastante bien. Bueno, Boca Chancla me llamaba. Tres estrellitas al body. No, imposible. Esto no me representa, esto no me representa. No pongas esto en mi registro. Fue divertido, William. ¿Tal vez otro día? Tres estrellitas. De acuerdo, entonces una pelea a la vez, pero hay otro amigo de Tristan haciendo desastres por el festival. ¿Está buscando a Kira? ¿Kira Harrison? ¿Te refieres a nuestra Kira? Eso fue lo que dije. Definitivamente Kira. ¿Puedes ir y decirle las malas noticias? Esa chica es un poco intensa. Te lo dije, Tegan. Kira no está aquí. Está haciendo cosas en el Reino Unido. Y Australia fue hace mucho tiempo. Me da igual. Hola, Tristan. Hola, Tegan. Supongo que correremos. Ciertamente no es una visita social. Guau. Bueno, está bien. Vamos entonces. Un matna. Un matna. Un matna. Chistadísimo. Muy rápido. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ana, háblale a Jamin. Llamando a Jamin. J, busca a Tegan Ashley. ¿Tegan Ashley? ¿Sí? Cielos. Intentó comprar Horizon Australia. ¿Qué? ¿Todo? Sí. Y su mamá tiene dinero de las minas para hacerlo. Pero Kira le dijo que el trabajo de jefe de festival no estaba a la venta. Entonces ella... Supongo que no lo tomó tan bien. No. Para nada. No. no sé si está en lo que se celebra me han regalado el punto me han regalado el punto me parece pues Tegan eliminada no puedo correr para entrar no puedo pagar para entrar ¿qué quieres de mí? calma Tegan ¿estás bien? olvídate de los Burnfast si quieres correr para Horizon durante un tiempo y despejar tu mente ¿cómo así les interesará tenerme? nadie me toma en serio todo por culpa del tonto dinero de mi familia ¿es en serio? nos encantaría tenerte en la escena callejera a nadie le importa quién es tu mamá bueno pues Tegan hecho vamos a por el siguiente ¿entonces tú eres la superestrella? Tegan tiene razón mucho más impresionante que Jamin y más agradable es muy agradable cuando ya lo conoces y tú eres soy Katia por fast y todo eso superestrella creo que hablaste con Katia mi mano derecha tal vez la segunda cosa más rápida en el mundo después de mí le gusta creerse eso Katia y yo estuvimos hablando y pensamos que podrías considerar unirte a Burnfast contigo en el equipo Horizon sería historia sí solo que a mí no me importa quién gane Tristan yo vine a divertirme te dije que se negaría no importa ahora podremos ver quién es el segundo más rápido ojo que nos vamos con el sexto elemento un fast ball nos vemos en la meta venga sí nos vemos en la meta somos los mejores ¿qué? ¿ahora a nadie le gusta dilema? venga es bien Katia Ana llámale a Katia buscaré su número un momento y lo encontré marcando ¿sí? hola Katia soy yo ¿te puedo hacer una pregunta? ¿sobre qué? Tristan dile que Jay no debió hacer esa broma de nacidos ricos ay estos niños Tristan está cerrado de que Jay pueda tener razón y que te lo diga uno de tus pilotos favoritos espera ¿Tristan es fan de Jay? él me mandaba todas las carreras de medianoche los videos de las acrobacias de PR ¿por qué crees que quería una invitación para Horizon Reino Unido para empezar? de pronto todo esto tiene sentido perdona Tristan, no puede evitar ser rico suficiente de terapias ¿entonces así se siente llegar al último? no está tan mal bien supongo que seguimos tú y yo Tristan te equivocas no me rebajaré a competir contigo ni siquiera estás en ese ridículo salón de la fama ¿en serio? bueno entonces nos vemos pronto pues otras tres estrellitas y nos vamos al octavo y en teoría último episodio ¿entonces Tristan no competirá contigo hasta que estés en el salón de la fama? bueno ¿se lo dices tú? ya se lo dije te estamos esperando tengo una mejor idea Jay nos vemos ahí vas a perder Tristan oigan ustedes dos cálmate Jay Tristan terminamos con esto? un lotus oye Tristan born fast son muy fast no tú eras el elegido tenías que derrotarlos no unirte a ellos ¡Ana! agrega a Jayme y a Tristan a una llamada grupal marcando a ambos y creando una llamada grupal oye ¿estás bien? ¿qué está pasando? habla Tristan Westfield Hola ustedes dos deberían haber sido mejores amigos No peores enemigos Entonces vamos a arreglar eso ahora mismo Bueno, si piensas que haremos terapia de grupo Mientras corremos, estás equivocado Jay, ¿quieres decirle algo a Tristan? Yo, lo siento, ¿de acuerdo? Lamento haberte llamado niño rico Eso fue grosero Tristan, esa es tu señal Lamento todo, todo esto De cualquier otra persona no me hubiera importado No, 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 no No, 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 no Se acabó Sí, eso fue épico ¿Quién quiere regresar a la parrilla de salida y ganar dos de tres? Bueno, ahora podemos volver a la escena callejera sin todo este drama ¿Están de acuerdo los dos? Por supuesto Pero ese drama llevó a la serie de carreras más locas en la historia de Horizon Oye Tristan Ven a la escena callejera este fin de semana Te presentaré a todos Pero tienes que pretender que todavía nos odiamos, ¿sí? Entiendo Pero quiero manejar tu aventador Me gusta que no pide nada, entiendo Bueno, tres estrellas Bueno, tenemos aquí cuatro regalos Vamos a seguir hablando de regalos, ¿vale? Tenemos aquí un Forza Link Aquí tenemos otro Forza Link Aquí otros dos Precisamente, irónicamente, en escena callejera no tenemos Pero si nos vamos a historia, sí que tenemos un coche nuevo Y es por Pornfast Que nos dan un Jaguar F-Type Project 7 Nada menos ¡Suscríbete al canal!